La Universidad del Tepeyac Y bueno, para platicar sobre este tema es que nos acompaña el doctor Montero García Pero antes de iniciar esta conversión, le invito a ver cómo se vivió este fenómeno en el Universo Museo de la Ciencia Inicia el año con un espectáculo lunar Lo que coincide esta noche son tres fenómenos La superluna, porque resulta que la luna gira alrededor de la Tierra y está en la distancia más corta a la Tierra, se le llama perigeo Entonces tenemos una superluna, la podemos ver más brillante, ligeramente más grande que otras lunas Y tenemos superluna, luna de sangre, porque obviamente la vamos a ver rojiza y bueno, el eclipse total de luna Miriam Barragán, curadora educativa de Universo Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México Explica qué es un eclipse Un eclipse, hay dos tipos de eclipse, un eclipse de sol y un eclipse de luna Esta noche vemos un eclipse total de luna Y resulta que el sol, la Tierra y la luna están alineados En este caso, la Tierra se interpone entre el sol y la luna Y entonces le tapa la luz del sol Sabemos que la Tierra y la luna no tienen luz propia, que dependen del sol Entonces cierta cantidad de luz pasa por la atmósfera de la Tierra y llega la luna Y esa luz rojiza, porque se absorben todas las demás colores y solo deja pasar la roja Es la que le va a dar la tonalidad a la luna en algunos minutos Alrededor de las 9.30 de la noche, la luna entró en la penumbra Comenzó a adquirir un tono rojizo A las 10.40 inició el eclipse total, con la entrada de la luna en la zona umbral A las 11.12 se suscitó el punto máximo del eclipse El satélite estaba perfectamente alineado en la umbra Este fenómeno terminó a las 11.43 La luna comenzó a perder el tono rojizo Universum abrió sus puertas al público para que pudieran apreciar y conocer más sobre el eclipse lunar Universum preparó casi una fiesta astronómica para que el público pueda aprender más de este fenómeno Nuestras actividades empezaron a las 6 de la tarde y el público llegó desde las 5 de la tarde Hemos tenido funciones de planetario cada media hora para que el público conozca más del cielo, no solamente de la luna También tuvimos un taller de lanzamiento de cohetes, uno donde forman su luna en tercera dimensión Uno donde hacen un simulador de eclipses para conocer la diferencia Y uno un poquito más sobre las misiones espaciales Hasta el 2020 volveremos a presenciar otros fenómenos astronómicos Sí, los eclipses de luna ocurren con frecuencia El próximo año tendremos otro eclipse En julio y los eclipses de sol, el próximo es en el 2024 Pero no es visible en la Ciudad de México, será en la frontera hacia el norte Ahí podremos disfrutarlo y poder observarlo Bueno, pues como puede usted ver, hubo cuando menos 3, aunque el doctor Montero García me dice que fueron 4 Fue la luna más cerca Superluna La superluna, que está en perigeo 14% más grande, 33% más brillosa Bueno, ese es uno de los fenómenos Luego, el propio eclipse, por supuesto Que es la luna roja Luego la luna roja Pues esa es la superluna Lo de rojo le ponen de sangre Entonces la superluna de sangre Por lo que ya comentaba en la cápsula La descomposición de la luz Y hay uno más, aparte de esos 3 Sí, bueno, es el tercero que es la de lobo Es la superluna de sangre de lobo Así se le ha dado en llamar ¿Por qué? Superluna de sangre de lobo ¿Por qué de lobo? Sucede que los lobos entran en etapa de celo Alrededor de los meses de enero y febrero ¿Y ahuyan más o qué? Ahuyan más por la luna llena Y esto es entre los pueblos nativos de Norteamérica ¿Y qué le ahuyan a la luna? ¿Hay alguna explicación, doctor? Bueno, pues yo no sé mucho de ello No soy biólogo Pero ellos tienen este comportamiento Frente a las lunas llenas Y después del solsticio de invierno Hacia enero Tienen este comportamiento Entonces le dieron de llamar La superluna de sangre de lobo ¿Qué pasaría? Seguramente es una pregunta muy tonta Pero bueno ¿Qué pasaría si no hubiera No hubiéramos tenido un satélite natural? ¿No hubiera habido vida? ¿La luna está ligada con la posibilidad de la vida? Sí, las mareas, por ejemplo Todos los mitos Yo sé que afectan las mareas ¿No? Sí Sobre todo la luna llena Y algunos dicen que hasta los comportamientos Que afectan incluso los embarazos ¿No? O incluso los periodos Los periodos están marcados Ahí, por ejemplo, en la tradición mesoamericana Se considera más la edad de una persona Al sumarse nueve ciclos De 29 días Ajá Pero lo interesante ahora que tuvimos en esta En este eclipse Fue que nos tocó la totalidad en el cenito O sea México estaba en el centro en el momento exacto Y que por otro lado tuvimos una atmósfera Totalmente nítida Pensando que no iba a haber estas condiciones Nosotros nos fuimos al nevado de Toluca 4200 metros de altitud Con una temperatura bajo cero Y les hemos traído unas imágenes Bueno, mi amigo Fernando Cornejo Y su equipo de astrónomos Que son los que presentan las fotos que estamos viendo Estas son Con un telescopio Sí, estas son las fotografías Que se tomaron ayer en una cámara Montada sobre un telescopio Que pudimos tomar allá en el nevado de Toluca Son los diferentes momentos del eclipse que tuvimos Y pues bajamos ya en la madrugada a México Después de haber gozado esto Tuvimos muy buenos momentos Porque pudimos apreciar desde allá arriba El Ixtaxigüel y la Popocatépetl Esto nos marcaba que íbamos a tener una noche estupenda Una cuestión muy bonita fue que cuando estaba la luna Antes del eclipse No se veían muchas estrellas Y conforme se fue oscureciendo Por el caso del eclipse Se vio la Vía Láctea de una manera extraordinaria Como hacía mucho tiempo no se veía Seguramente ahí le tocó Acá, doctor, en el DF Sí, hay que decirlo Tuvimos una noche muy grata Y claro, el tema de ver la Vía Láctea Pues ya solo lo vio en las carreteras Ahí oscuras Pero lo que le quiero decir Y seguramente Pues nuestros amigos que vieron ahí Bueno, preguntarle Yo vi una luna que nunca había visto La verdad Fue un evento maravilloso Yo lo disfruté enormemente Porque nunca había visto esta luna Si vi una luna Que por efecto de la luz Le veía yo volumen, doctor Entonces me parecía estar viendo Efectivamente una esfera Colgando el cielo ¿No? Porque uno ve la luna Entonces la ve uno en segunda dimensión Me pareció que por efecto De los rayos o de la luz Le daba una suerte de tercera dimensión Entonces veía yo Como parte de la esfera La parte de atrás que no se alcanza a ver Yo no sé si sea un efecto De lo que sucedió ayer Pero se veía con esta luz Una esfera colgando ahí Creo que ayudó mucho La cuestión que al ser el eclipse Vamos viendo como no va entrando la sombra Y va avanzando Convirtiéndose como en una luneta Entonces este aspecto de una luneta Nos ayuda a verlo más como una esfera Claro porque como que se condensa esta luz En la parte Exacto Y va cambiando la tonalidad Sí, sí, sí Porque recordemos que empezó a las 8.36 Cuando entra en penumbra Sí, sí Y no se veía casi nada No, no, yo lo vi a las 8.37 Y no, la verdad es que no, no Digamos que como Nueve y media empezó a oscurecerse más Sí, una hora y media Tal empezó ya a oscurecerse Digo, viéndolo Desde yo lo veía La parte de abajo a la derecha Digamos 5 de la tarde más o menos Sí Y empezó a subir Hasta, pues terminó como Digamos en un reloj Como a las 11 Ahí fue donde se cierra Sí, y además creo que El hecho de que tanto público Esté apreciando la astronomía Y el universo Como la cápsula que vimos hace un momento Es algo muy útil Y aquí valdría un comentario Que estamos trabajando nosotros Desde nuestra página web La persona que desentra En nuestra página Estil www.montero.org.mx Diagonal eclipse Ahí está toda la información De este eclipse Y estamos compartiendo Las fotografías de Fernando Cornejo Que nos hizo favor De enviarnosla A ver si podemos ver algunas Este es el proceso Del eclipse Aquí es cuando va a entrar En umbra Y en el otro Umbra y luego sigue Primero es penumbra Penumbra es umbra Y ahí ya va agarrando El color rojizo Una vez que casi está cubierto Bueno, más o menos En un reloj Sería 10 10 de la noche ¿No? Aquí está en su máximo A las 11 con 12 A las 11 con 12 Y luego pues va a tener A salir Para nosotros fue extraordinario En el nevado de Toluca Porque antes del eclipse Podíamos caminar En la montaña Sin caernos con las rocas Con la luz Cuando fue el eclipse Necesitábamos lámparas O sea, fue el cambio Pero Había mucha gente No, no No más ustedes Agradecemos a la Comisión Nacional De Áreas Naturales Protegidas El habernos permitido el acceso Es un acceso restringido Solo fue a ustedes Sí, solamente fue un grupo Muy reducido Y ¿Por qué lo hicimos en el nevado de Toluca? Este es un comentario Y es de lo que estamos trabajando En las redes sociales La contaminación lumínica Este es un gran problema Que tenemos Cada vez que queremos levantar Nuestra vista al cielo Como a ti te sucedió Que la viste diferente Sí Pues tuvo mucho que ver Que no había tanta contaminación Y que era una super luna Sí, seguro Pero imaginemos que Antes que tuviéramos Tanto material contaminante En la atmósfera No nada más No nada más La contaminación atmosférica Sino también La contaminación lumínica Sí Entonces esto ya no nos permite Ver el cielo Como de verdad es Y creo que es un momento Para concientizar Ahora que tanta gente Levanta la vista Y que hay una Atención a estos fenómenos Que Trabajemos por Atacar primeramente Esa contaminación Lumínica Apagando más las luces Por eso nos fuimos A Nueva Toluca Porque nos pusimos Dentro del cráter En la laguna de la luna Justamente vimos El eclipse de luna En la laguna de la luna Sí, muy bien Que tuvimos unas Tomas fotográficas Que ya las compartiremos En la página web De cómo se reflejaba La luna En el eclipse En el cuerpo de agua ¿Qué es lo que hicimos entonces? Entrar a un cráter Para que las paredes Del cráter Nos evitaran La contaminación lumínica Y la altura De 4200 metros Sobre el nivel del mar Para evitar Esta capa De contaminación atmosférica Pero Lo vimos muy bonito Pero creo que también La gente de todo México Lo pudo ver muy bien Porque las condiciones Atmosféricas Fueron muy favorables Doctor En este minuto Que nos queda Cuéntenos Bueno www.montero.org.mx Diagonal eclipse Para que vea usted Todas las fotografías ¿Cuándo va a volver A ver otro eclipse Como este doctor? Bueno Como este Pasarán algunos años Por lo menos Yo tengo la idea De que será hasta El 16 de mayo Del año 2022 Total Total Porque podrá haber parciales Pero en México Un total Hasta mayo 16 del 2022 Habrá que esperar un tiempo ¿Y de sol? No tengo los datos No tengo los datos No tengo los datos ahorita Pero nos pasarán Algunos años En la página Se lo ponemos Para resolver Recuérdenos La página Doctor www.montero.org.mx Diagonal eclipse Ahí podrán visitarnos Y eso Y más cosas Ahí en la página Bueno Ya nada más Entran a montero.org.mx Ahí está La arqueología De montaña La arqueología De cuevas Arqueología subacuática Y todas las publicaciones Y libros para jóvenes Que hemos preparado Doctor Si hubiera venido acá A Coyoacán A verlo Muchas gracias Se hubiera quitado el frío Sí Gracias doctor Montero Por haber venido A platicar con nosotros Siempre nos asesora En estas cuestiones De astronomía En fin Cuestiones de la mecánica celeste Vamos con más No se vaya